Hola, ¿qué tal? Qué alegría, qué bendición estar de nueva cuenta con todos ustedes en un día más de nuestro servicio a nuestro Dios, ¿verdad? En Centro Cristiano de Alabanza y Adoración nos corresponde todos los viernes y todos los domingos porque así lo hemos decidido tener un servicio, un culto de adoración, de alabanza a nuestro Dios donde se enseña la palabra, donde se adora y donde cosas grandes de parte del Espíritu Santo de Dios empiezan a suceder en la vida de cada uno de nosotros en tu vida, si tú lo puedes creer. Bienvenido a esta transmisión, bienvenido a este servicio gracias por estar con nosotros y te invitamos a que no solamente seas un espectador, sino que participes activamente en todas las cosas que están sucediendo durante la transmisión que recibas la palabra que te involucres y entonces así es como el Espíritu Santo va a manifestar su poder en tu vida. Porque así es él así es el de bueno y especialmente lo has preparado para ti y lo ha preparado para mí. Todos los viernes a las siete de la tarde, te recuerdo y todos los domingos a las once de la mañana nuestros servicios por internet a través de esta página Facebook y posteriormente los estamos subiendo también a nuestro canal de YouTube CCAA Internacional para que te suscribas a nuestro canal en YouTube están un poquito más ordenados los videos porque obviamente es una plataforma que solo se dedica a cuestiones de video y están un poquito más ordenados ahí. Entonces si tú quieres buscar alguna de las transmisiones échate un clavado ahí en nuestra página de YouTube suscríbete eso nos ayudaría mucho que te suscribieras a nuestro canal y para que seas parte de eso prepara tus elementos el pan y el vino prepáralos porque el profeta Ricardo hoy le corresponde al profeta Ricardo compartir con nosotros algo que el Espíritu Santo de Dios le ha regalado a él y él te lo quiere compartir a ti así es que ya está por aquí con nosotros el profeta Ricardo ya está listo ya está preparado para entregarte lo que el Espíritu Santo le entregó a él amén eso se trata el reino de dar lo que hemos recibido bendiciones grandes para todos lo dejo con el profeta Ricardo Gallardo adelante profeta Ricardo buenas noches bienvenidos otra vez hace cuanto que no nos veíamos verdad tenemos tenemos mucho tiempo sin vernos pues ya estamos aquí de nuevo me tocó a mí compartir esta noche con ustedes este y bueno quiero compartirles algo que he aprendido y que creo que es algo que es muy 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 importante para nosotros es algo muy crucial es algo muy algo que puede cambiar las cosas que suceden a nuestro alrededor la manera en que vivimos la vida las condiciones en las que en las que nos desarrollamos algo que puede darnos un un destino diferente algo que puede hacer que que nuestra que nuestra vida sea más efectiva y más llena de impacto y más llena de influencia y tantas cosas que podemos encontrar por aquí a los que están en el facebook los saludamos estoy aquí revisando a los que están en el facebook y nos da mucho gusto que que nos podemos ver así que si tienen alguna pregunta si tienen alguna comentario lo que quiera que puedan hacer aquí los voy a estar leyendo ya vi que por ahí están saludando algunos hoy la paz y ese valderas por ahí están haciendo comentarios y pues nos da mucho gusto siempre 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 nos da mucho gusto que puedan acompañarnos y que tomen su tiempo para estar aquí pues compartiendo la palabra de Dios aprendiendo juntos y todo esto entonces hoy quiero hablarles de algo muy bonito que se llama la benevolencia y la misericordia la manera en que nosotros tratamos a las demás personas va a tener o es directamente ligado a la cantidad o la la el grado de bendición que nosotros vamos a poder recibir de Dios grado de bendición y favor de Dios que nosotros podemos recibir en nuestras vidas la manera en como nosotros tratemos a los demás es esa medida en la que Dios nos va a medir a nosotros y ya sabes que lo hemos leído en la palabra de Dios muchísimas veces y a veces no lo entendemos pero así como 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 tratamos a los demás es como como la misma manera que Dios nos va a bendecir dice el Padre nuestro perdona nuestras deudas nuestras ofensas como también nosotros lo hacemos ¿sí? y luego en otra parte dice no juzguéis sino queréis juzgados y dice la palabra de Dios muchas cosas acerca de que dice amarás al Señor tu Dios en todo tu alma con todo tu corazón con toda tu fuerza perdón y a tu prójimo como a ti mismo entonces ahí podemos ver en muchas citas de la palabra de Dios que la manera en que nosotros tratemos a los demás es la manera en que Dios nos va a bendecir entonces por eso es importante que aprendamos a tratar a todos con benevolencia y con misericordia a mostrar en nuestra vida benevolencia y misericordia porque eso nos va a abrir puertas diferentes a las que hemos acostumbrado hemos estado acostumbrados perdón y yo no puedo esperar tú no puedes esperar nadie de nosotros podemos esperar por más ungidos que estemos por más horas que pasemos en oración por más títulos que podamos tener nadie 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 puede esperar que nos vaya bien y estar bendecidos si nosotros tratamos a la gente mal si nosotros no somos capaces de ponernos en sus zapatos si no somos capaces de ser empáticos si no somos capaces de mostrar benevolencia hacia los demás y benevolencia pues tiene muchas cosas es hacer el bien es poner atención es cuidado es dar regalos es amabilidad es bondad es muchas cosas que envuelve esta palabra ¿no? y si leemos primera de tesalonicenses 1515 ahí nos empieza a hablar la biblia de algunas cosas que debemos de tomar en cuenta a la hora de tratar a los demás que a veces no nos damos cuenta que a veces lo hacemos inconscientemente estamos acostumbrados a vivir una vida egoísta la verdad a veces me ha tocado que puedo ayudar a alguien y no lo hago porque tal vez se me hace incómodo porque tal vez no es algo que pienses conscientemente pero inconscientemente a veces nos acostumbramos a ignorar a las demás personas eso es un error que tenemos muy a menudo incluyéndome y es algo en lo que he estado tratando de aprender en mi vida es algo que quiero cambiar el quitar un poquito nuestros así como los caballos ya saben como los tienen a los caballos así con sus no sé cómo se llaman no soy de caballos pero esas cosas para que no se anden distrayendo y no volteen a otro lado solamente se fijen en lo que tienen enfrente y a veces así somos nosotros no nos no volteamos a ningún lado para que no no nos distraigamos y nos enfoquemos nada más en nosotros en nosotros en nosotros entonces cuando Jesús estuvo aquí en la tierra nos enseñó que las cosas no son así pero dice tesalonicenses dice el apóstol Pablo dice asegúrese de que nadie pague mal por mal más bien esfuércense siempre por hacer el bien no solo entre ustedes o sea no solo a la iglesia no solo a tu familia no solo a tus amigos no solo a los que te caen bien no solo a los mexicanos a todos a todos y esto es un reflejo de lo que Jesús había enseñado ya en el evangelio podemos leer que Jesús dijo una vez estaba con sus discípulos y les dice pues ustedes han aprendido toda su vida ustedes han aprendido toda su vida que ojo por ojo diente por diente les dice Jesús es lo que les enseñaron en la escuelita verdad les han enseñado que el que te la hace te la pague y el que el que mata tiene que morir eso es lo que se les enseñó en la ley y luego dice Jesús pero pero yo les voy a enseñar un camino mejor yo les voy a enseñar un camino más alto y entonces pues ya saben los religiosos pues empezaron a rascar la cabeza ya saben como Jesús les gustaba volarnos la cabeza todavía pero aquel entonces a todos los religiosos este de esa época les volaba la cabeza y por eso pues no lo entendían y a veces nosotros tampoco entendemos verdad entonces les dice yo les voy a enseñar algo mejor entre ustedes no será así si alguien te da una bofetada un derechazo y todos a lo mejor esperaban que dijeran pues te vas a aguantar o pues no se la vas a regresar entonces ya decían híjole pues va a estar duro pues cómo me voy a aguantar si alguien me pega cómo me voy a aguantar o cómo no se la voy a regresar o o a lo mejor se la regreso un poquito más despacio no sé qué pensaron que Jesús iba a decir pero Jesús les dice si alguien te da una bofetada en la mejilla pues les vas a poner la otra entonces ah caray cómo es imposible ya ya le estaba pensando en no regresársela a la otra persona ahora cómo les voy a decir que le voy a poner la otra o sea no 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 se puede no 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 es algo que tenga mucho sentido Jesús yo creo que estás mal yo creo que ah todo lo que enseñas está bien padre y los milagros que te enseñas están súper padres y eso de Dios y tú que eres el hijo de Dios está bien padre pero eso de que ya te estás pasando como que ya se te está yendo la huila me imagino que pensaban en ese momento hasta los discípulos hasta los apóstoles seguramente este decían cómo no este cómo quién quién hace eso quién quién va a poner la otra y luego les dice si alguien te roba tu capa pues también dale la túnica y si alguien te hace o te obliga a llevar una carga una milla pues da ve otra milla o sea hemos escuchado muchas veces hemos escuchado muchas veces esa frase de la milla extra hay que recorrer la milla extra pero la milla extra como la usamos es más light como la usó Jesús porque nosotros hay que recorrer una milla extra si tú tienes un cliente pues obviamente vas a hacer lo que el cliente espera de ti pero vas a dar un poquito más vas a dar una milla extra si a alguien le haces algo en tu trabajo pero vas a correr una milla extra vas a hacer un poquito más de eso y está bien pero Jesús lo llevó a otro nivel Jesús no está hablando de tu cliente ni de tu jefe de trabajo está hablando de aquella persona que te está haciendo mal está haciendo aquella persona que te está obligando a llevar una carga que te está robando que te está golpeando a esa persona recorre la milla extra no es la misma manera como usamos esa frase de la milla extra la milla extra para Jesús fue un nivel más 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 arriba entonces siempre 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 fue así con Jesús tú lees los evangelios y lees lo que le enseñaba y por eso por eso yo entiendo perfectamente a los religiosos porque como persona todos somos religiosos de alguna u otra manera todos tenemos esa levadura de religión en algún momento en alguna parte de nuestro cerebro de nuestro corazón y poco a poco el señor va quitando poco a poco el señor va limpiando entonces yo entiendo perfectamente a los fariseos cuando no entendieron a Jesús cuando no pudieron captar lo que el reino significaba cuando no pudieron entender lo que Jesús venía a hacer ellos esperaban al jinete del caballo blanco con una espada en mano un ejército detrás de él yendo a cortar la cabeza a todos los romanos para quitarse la opresión de su pueblo ellos esperaban a un mesías que viniera y se desquitara de todos y empezara a librar al pueblo a lo mejor mínimo mínimo como lo hizo Moisés echando sangre y echando matando primogénitos y con víboras y con todo aquello dijeron pues mínimo como lo hizo Moisés pero ni eso Jesús viene y lo empiezan a golpear y él se queda manso y no abre su boca y no se queja lo maldicen le escupen le hacen y le deshacen lo cuelgan lo pacifican y aquel no se defendió nunca que dicen los judíos no este para qué nos va a servir no se puede defender ni él solo cómo nos va a defender a nosotros él ellos no entendían que él no estaba perdiendo la vida nadie le estaba quitando nada él la estaba poniendo por ti por mí por todos nosotros entonces dice Jesús entre yo les voy a enseñar un camino mejor entre ustedes no va a ser así y luego Pablo lo dice nadie pague mal por mal en la en la ley de Moisés te enseñaron que sí que te desquites que cobres que te cobres a lo chino como dices como se dice que si te dan tú les das y si le das más pues se la ganaron pero Pablo viene Jesús viene y dice esto y luego Pablo dice nadie pague mal por mal no puedes hacer eso más bien esfuérzate siempre por hacer el bien a todas las personas no solamente a los que te hacen bien sino a todos y luego Jesús dijo ama a tus enemigos ¿quién ama a sus enemigos? nadie ama a sus enemigos todos amamos a la gente que amamos ¿verdad? y este nos cae bien la gente que nos cae bien y cuando somos muy santos cuando somos muy santos lo le damos a nuestros enemigos y no les hacemos no nos vengamos y no les hacemos nada no nos desquitamos aunque lo vemos y se nos revuelve un poquito el estómago y eso ya cuando estamos muy santos y muy espiritual pero Jesús para eso no fue suficiente porque dijo tenemos que amar no tolerarlo no perdonarlo no que no te desquites sino tienes que amar tenemos que amar a toda la gente y sea quien sea entonces por eso tenemos que aprender si nosotros aprendemos a amar a nuestros enemigos imagínense como vamos a amar a la demás gente o sea a los desconocidos de la calle los vamos a amar porque si podemos amar a nuestros enemigos cuánto más vamos a amar a ellos imagínate como vamos a amar a los de nuestra casa si somos capaces de amar a nuestros enemigos imagínate como vamos a amar a Dios si somos capaces de amar a nuestros enemigos entonces nada nos va a poder vencer cuando logremos ese grado y eso es lo único en lo que tenemos que trabajar o dejar que Dios trabaje en nuestras vidas o las dos cosas trabajar y que Dios trabaje en nuestras vidas por eso tenemos que buscar siempre la amabilidad y buscar hacerle el bien aún 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 cuando la persona no se lo merezca cuántas veces tú has tenido la oportunidad de hacerle el bien a alguien y lo dices no no se lo merece no se lo ha ganado no creo que le vaya a hacer este favor no creo que le vaya a prestar este dinero no creo que lo vaya a llevar o que le vaya a traer o esto o lo otro porque no se lo merece después de todas las que me ha hecho después de esto lo otro de lo responsable que es etcétera etcétera y muchas veces no hacemos el bien a alguien porque no se lo merece y eso es algo muy humano o sea es entendible que pensemos así porque somos somos dados a eso a juzgar quien se merece o no se merece las cosas por eso es tan dañina la religión para nosotros porque siempre estamos juzgando que nos merecemos de parte de Dios que no nos merecemos siempre estamos inconscientemente evaluándonos a lo mejor quiero un trabajo nuevo pero híjole no he sido tan santo no me he portado tan bien entonces no creo que Dios me lo vaya a dar porque no me lo merezco o no creo que Dios me vaya a hablar o no creo que Dios me vaya a guardar de la pandemia de la salud porque no me lo merezco no me he portado muy bien entonces tendemos a juzgar lo que merecemos y no nos merecemos cuando el único que puede juzgar en realidad es Dios porque ni nosotros mismos nos podemos juzgar nuestros corazones imagínense cómo vamos a juzgar a los demás la misma Biblia lo dice que nuestro corazón es engañoso mi corazón me engaña a mí imagínate cómo no me va a engañar mis ojos a la hora de ver o juzgar a alguien más por eso la Biblia dice que amamos a nuestros amigos y que les hagamos el bien a pesar de las cosas que nos hayan hecho mal a veces simplemente porque alguien te contesta mal simplemente porque alguien te voltea la cara simplemente porque alguien no te hace el favor o no se porta como tú esperabas que se pueda portar entonces ya les guardamos cierto resentimiento ya les guardamos cierto rencor ya les guardamos cierto coraje a tal o cual persona simplemente a lo mejor porque a veces la persona pudo haber tenido un mal día y te contestó mal o no te atendió bien o fuiste a un negocio y la persona que estaba ahí no te atendió de buena manera se enojó x o y y no pudiste entender que esa persona pudo haber estado teniendo un mal día y nosotros por contestar esa mala actitud con una peor porque tú dices a mí nadie me va a tratar mal nadie me va a acercar nadie me va a hacer esto peleas y te enojas pero no nunca nos ponemos a pensar que tal vez ese mal día que está teniendo esa persona y luego tal vez Dios te puso ahí de blante de esa persona que está teniendo un mal día para que tú le compartas el amor de Dios y en lugar de compartir el amor de Dios te enojas y te peleas con esa persona porque te ofendiste porque te trató mal o porque x o y ¿sí? por eso siempre siempre les digo a la gente siempre tenemos que aprender a ser inofendibles que no nos ofendan las cosas porque cuando tú te ofendes pues ya Dios ya no te puede usar así 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 de fácil tú te ofendiste con 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 alguien ya no vas a poder ser instrumento de Dios ya no vas a poder ser sus manos ya no vas a poder ser sus pies a veces a veces a veces alguien te reclamó algo alguien te cuestionó algo este etcétera etcétera te hablaron mal y a lo mejor puedes tener razón puedes tener razón en quererte ofender pero nosotros Jesús nos enseñó que nosotros tenemos que ir más allá de la razón y en que no podemos estar ofendiéndonos por las cosas porque al momento que tú te ofendes ya Dios ya no te va a poder usar a lo mejor la persona con la que te estás peleando en la calle Dios quería que la llevaras a conocer del amor de Dios y te estás peleando con ella obviamente ya no vas a poder ser usado porque es para que esa persona conozca de él entonces no podemos regresar veneno por más veneno porque luego cuando regresamos veneno de alguien lo regresamos más recargado con más toxinas peor y luego decimos no tenemos mucho dicho pues a mí nadie a mí nadie me va a hacer esto a mí ningún hombre me va a hacer así a mí ninguna mujer me va a hacer así me va a decir lo que tengo que hacer etcétera etcétera no nos vamos muy dados a decir esas cosas a mí a un gallardo nadie le va a venir a pisotear y este a un lo que sea o a un pastor como yo nadie le va a venir a decir esto nadie le va a venir a decir lo otro somos muy dados a ofendernos y a a querer devolver mal por mal y a veces más mal que el que hemos recibido nosotros con esa mala actitud podemos ser la última gota que derrama el vaso en la vida de esa persona y jamás tal vez jamás llegue a conocer a Dios o el amor de Dios o tal vez llegue a suicidarse tal vez llegue a aventar su matrimonio tal vez llegue a irse tal vez llegue a hacer no sé qué tanta cosa porque esa pelea que tuviste fue la última gota que derramó el vaso en su vida no sabemos nunca lo que la otra persona anda cargando en el moral como dicen por ahí así que hagamos lo más lo más posible por no estar siendo rencillosos no estar trayendo guerra no estar trayendo leitos dice la palabra los bienaventurados los pacificadores tú eres una persona que causa paz tú vas a tener paz así que es así de fácil como eso nunca sabemos cuando una persona está teniendo mal día y cuando esa persona está pasando por un proceso el que Dios está pasando haciéndolo pasar por este proceso y tú eres ese vaso ese conducto que Dios quiere usar para bendecir a esta persona y si te ofendes y te pones a pliar con esa persona no va a pasar puede ser una oportunidad dorada para sanar un corazón quebrantado puede ser una oportunidad de oro que Dios quiere usar para mostrarle a esta persona que está sufriendo el gran amor que Dios le puede tener así que no nos podemos andar tratando de herir a la gente que te hiera la última cosa que una persona así necesita es que tú empeores las cosas respondiendo amargamente a su amargura nunca podemos vencer al mal con mal o sea es muy dado eso de quiero vencer a la violencia con violencia quiero vencer al mal con mal quiero vencer la injusticia con más injusticia eso no va a funcionar nunca cuando alguien te hiera cuando alguien te maltrate cuando alguien te ofenda cuando alguien se quiera pasar de listo contigo la única manera que vas a poder vencer eso es mostrando misericordia perdonando y haciendo lo que es correcto delante de los ojos de Dios no delante de los ojos de los hombres porque las personas te van a decir que estás tonto que te dejas que eres un agachado y no se trata de ser un agachado pero sí de hacer que los conflictos no no prosperen no ser una persona que tiene conflictos ser una persona que es capaz de hacer que su ego no se sienta doblegado no se sienta ofendido y que de esa manera al no tener un ego ofendido es capaz de separarse firme a pesar de las heridas y parar un problema Dios se va a encargar de que tú tengas tu recompensa así que no no se trata de que tú logres la justicia para ti sino que trates de que la justicia de Dios caiga sobre ti y eso es mucho mejor y es mucho más valioso que lo que podamos nosotros lograr con nuestra propia justicia o con nuestra propia fuerza o con nuestra propia violencia o con nuestra propia manera de arreglar las cosas si queremos vencer al mal tenemos que vencer al mal cuantas veces tú vas a poder experimentar que cuando alguien te hable mal al tú contestar con bien vas a hacer un cambio en esa persona dice la palabra de Dios que cuando una persona te haga mal y tú le muestras bien vas a amontonar ascuas sobre su cabeza entonces no va a poder pelear contigo porque vas a darle cachetada con guante blanco como dicen por ahí te dio cachetada con guante blanco al no pelearse al no al tener una actitud de bien y de misericordia y de paz contra esa persona le estás dando una cachetada de guante blanco estás poniendo a alguien en su lugar sin sin responder con mal respondiendo con bien y eso es algo muy valioso porque es una persona pacificadora y bienaventurados los pacificadores así que yo quiero ser de eso ¿no? Dice Pedro Primera de Pedro 4.8 Primera de Pedro 4.8 que el amor cubre multitud de pecados y nosotros siempre hemos interpretado que el amor de Dios cubre multitud de pecados para nosotros ¿verdad? Dice dice Pedro sobre todo amense unos a otros profundamente porque el amor cubre multitud de pecados si veamos el contexto de este de este pasaje aunque aunque el amor de Dios cubre multitud de pecados en realidad ese pasaje no está hablando del amor de Dios está hablando del amor que uno a otro nos podemos tener ¿sí? y dice el amor cubre multitud de pecados o sea el amor cubre multitud de ofensas el amor cubre multitud de errores el amor cubre multitud de cosas malas que te hayan hecho el amor cubre multitud de mentiras y chismes que hayan hecho contra ti el amor cubre todo eso por eso dice pero amense los unos a otros porque el amor cubre multitud de errores de todo tipo entonces cuando tú amas la gente aunque te ofenda aunque te haya fallado aunque venga lo que venga vas a poder ser capaz de restaurar a una persona que se está equivocando para contigo no siempre es fácil no te estoy diciendo que esto es algo fácil no te estoy diciendo que que ah si este es como aprender a hacer un huevo no 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 esto es esto es requiere un caminar un caminar serio con queriendo ser usado por Dios no es para cualquier persona no es para una persona que que es inconstante esto es para valientes esto es para personas que que de verdad quieren dejarse ser usados por Dios si quieren hacer un cambio en la en el ambiente alrededor de ustedes quieren hacer un cambio con todas las personas que los rodean quieren hacer un cambio en su trabajo quieren hacer un cambio en la colonia quieren hacer un cambio en la casa quieren hacer un cambio en la escuela donde van eso es una para personas serias pero la el amor cree en lo mejor de cada persona cuando tienes amor para las personas eres capaz de creer en lo mejor y no esperar lo peor de alguien ¿sí? cualquier persona cualquiera cualquiera persona, cristiano, católico de cualquier religión que tú quieras ateo, agnóstico heterosexual, homosexual blanco, negro, amarillo lo que tú quieras vestizo, latino como nosotros, rico, pobre cualquier persona puede regresar mal por mal hasta el cristiano más cristiano, hasta quien tú quieras cualquier persona puede regresar mal por mal, eso no es difícil, es lo más fácil y lo más lógico y lo más humano lo más carnal, lo más humano que podamos esperar de alguien que si alguien me hace mal, yo le reveso mal pero Dios quiere que su gente, sus hijos, su pueblo ayuden a curar las heridas de los corazones que están lastimados, no a hacerlas más grandes, si toda la gente normal allá paga el mal por mal, es normal es ser humano, pero nosotros no estamos llamados a ser normales, nosotros estamos llamados a un camino más alto, lo dijo Jesús nosotros, Dios quiere que nosotros seamos unas personas que sean capaces de sanar y no de herir más profundamente, empecemos a ser más amables y más buenos con la gente, aun cuando no se lo merezca aun cuando nos hayan hecho daño y nos hayan ofendido empecemos a amar en una manera fresca, en una manera más constructiva, la Biblia dice que la bondad de Dios nos lleva a la gente al arrepentimiento, o sea la bondad de Dios nos guía a nosotros a la gente, al arrepentimiento así también tu bondad puede llevar a otros a arrepentirse de sus humanos caminos tus buenas actitudes tu misericordia tu amabilidad que puedas mostrarle puede llevar a otras personas al arrepentimiento a cambiar su manera de hacer las cosas ¿por qué? porque el amor nunca falla si alguien si alguien tuvo excusa más que válida para devolver mal por mal ese era José ¿alguien de ustedes conoce la historia de José? José el soñador, alguien vio la película alguien leyó la Biblia, alguien ha escuchado muchas predicaciones acerca de José todos lo conocemos ¿verdad? era bisnieto de de Abraham nieto de Isaac hijo de Jacob José el hijo favorito porque era era el hijo de la esposa que 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 Jacob más amaba de la hermosa Raquel entonces estuvo a a era la hermosa Raquel y Lea la fea ¿verdad? dicen los mismos predicadores este entonces Jacob José era hijo de Raquel lo amaba tanto porque era el hijo de la esposa que él amaba en realidad esa fue la única esposa que él escogió tuvo otras tres mujeres en su vida bueno que conocemos no sabemos si tuvo más tuvo otras tres mujeres en la Biblia pero esas esas tres no las escogió él ¿sí? ni a Lea ni a Silpa ni a la otra que no me acuerdo cómo se llama a ninguna de las tres las escogió él a la única que escogió él fue Raquel entonces Raquel es la persona que él amaba y tuvo este hijo José y era su consentido y lo trataba mejor siempre y era el chiquito de la casa y era el bebé y todos los otros hermanos mayores pues siempre se sintieron un poquito relegados y resentidos con el papá y con él porque siempre había un favoritismo de parte de Jacob hacia José y un día pues al Jacob se le ocurre ir a la tienda de Gucci y comprarle un traje de 10 mil dólares al 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 José bien guapo que se veía este bien bonito brillaba la tela así ya saben tornasol y toda la cosa elegante con su corbata todo así muy bonitos colores etcétera etcétera y los demás pues traían ropa de 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 Soriana de Milano y así entonces pues dijeron ah caray porque mi hermano tiene esta ropa tan bonita y nosotros pues no verdad porque mi papá se gastó tanto dinero en 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 vestir a mi hermano como lo está vistiendo y nosotros pues no nosotros tenemos es más mi hermano el penúltimo pues tiene la ropa que pasó por por cada uno de de los hermanos el mayor y luego que fue el Rubén y que luego el Dad y que Judá y todo y llegó así al penúltimo y y a y a José no a José no le dan la 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 ropa del mayor sino que le dan ropa nueva y de marca y Valenciaga Gucci Prada entonces ahí fue el punto ese fue el punto de quiebre entre los hermanos de José y José ahí deciden ya no aguantamos a José hay que deshacernos de él vamos a matarlo empezaron a decir no y pues echaron una cisterna y dijeron pues ahí lo vamos a dejar hasta que se muera y luego dijeron no 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 podemos hacer esto vamos a hacer más buena onda vamos a venderlo y pues lo vendieron unos mercaderes llegó a Egipto este imagínese que cuánto coraje pudo haber estado cuánto coraje pudo haber estado en nuestros corazones si nosotros hubiéramos sido José si tus hermanos tus propios hermanos sangre de tu sangre primero que quiere matar y luego te venden y te mandan a otro país lejos de tu papá cuando todavía eres un jovencito cuando todavía estás en formación no eres un adulto sino era un jovencito adolescente toda información y lo llevan fuera de su casa fuera de su hogar lo venden y termina allá en Egipto estando allá en Egipto le levantan falso y lo meten a la cárcel estando en la cárcel los amigos a los que había ayudado se olvidan de él hasta que después de muchos años de él estaba en la cárcel uno de sus amigos que había al que había ayudado dice ay faraón fíjate que yo me acuerdo de un camarada que lo interpreta sueños porque el faraón había tenido un sueño y no se acordaba de que había soñado y les decía a todos quiero que me digan el sueño que soñé y no me acuerdo que soñé entonces pues le decía a ver tú dime el sueño que soñé y no me acuerdo que soñé y no, no sé dime a ver con los sacerdotes con los magos con los brujos con todo dime cuál fue el sueño que soñé y que no me acuerdo que soñé y pues nadie nadie pudo saber entonces un amigo que tengo allá en la cárcel José mándalo a traer él me pudo interpretar mi sueño y te va a ayudar a interpretar el sueño que soñaste que no te acuerdas que soñaste entonces le habla y le dice José pues me dijeron que tú eres bueno para interpretar los sueños que soñamos que no nos acordamos que soñamos ¿qué onda? ¿me puedes ayudar a interpretar el sueño que soñé que no me acuerdo que soñé? dice sí faraón dime cuál fue el sueño que soñaste que no te acuerdas que soñaste entonces pues no, no me acuerdo por eso quiero que me ayudes pues entonces ahí José pues me imagino que Dios le habló y de alguna manera le mostró y vio el sueño del faraón y de por esa por esa cosa por ese asunto pues José pudo salvar a todo el país de Egipto de morir de hambre porque venía una sequía y Dios le dio un plan y ahí lo pusieron total que lo ponen de primer ministro del país o sea era el mero mero de todos abajo del faraón pero ya saben que el faraón a lo mejor no gobernaba tanto el faraón estaba más ahí pero no se encargaba de tanto de los de los menesteres cotidianos mundanos de la vida y José era el que se encargaba de todas estas cosas era el mero mero digamos y no solamente salvó José a Egipto sino que después salvó a Israel porque vino un día Israel viene vienen los hijos de Jacob y viene pidiendo comida Jacob en ese momento tiene la oportunidad de oro que cualquier persona pudo haber deseado la oportunidad de tener su día de venganza la oportunidad de tener su día de desquitarse y de poder poner a sus hermanos en su lugar y ahí los tenían frente de él no lo reconocían porque estaba maquillado como egipcio estaba vestido como egipcio tenía sus gorros como egipcio y sus cositas aquí no lo reconocían él tenía ahí a todos los guardias a su disposición para decirles con un dedo señalarlos y que los metieran en la cárcel y que los torturaran y que tal vez los mataran y ahí iba a tener su venganza que tal vez tanto había soñado toda la vida cualquier persona pudo haber reaccionado sí eso es fácil eso es normal pero José dijo después de que ahí no les voy a hacer el cuento tan largo pero ya después de tiempo les dice soy José tu hermano José como que ya no me conocen entonces los empezó a abrazar y empezó a llorar les dijo vénganse a vivir para acá tráiganse a mi papá aquí van a tener comida aquí van a tener cómo sobrevivir aquí van a vivir como reyes porque el faraón me ama tanto que va a hacer lo que yo lo que yo diga y obviamente los va a sacar aquí y así fue entonces ahí fue donde José pudo poner a todos en su lugar puso a todos y cada uno de sus hermanos en su lugar sin levantar un dedo contra ellos sin hacerles ningún mal entonces cuál clase de persona vas a ser el que aprovecha la oportunidad de vengarse y desquitarse o el que dice no te voy a pagar mal por mal yo te voy a pagar bien por el mal que tú me has hecho entonces ahí José fue bendecido para la posteridad sus hijos fueron herederos de tribu de Israel y fue la persona que logró salvar a Israel sin él Israel hubiera muerto de hambre en el desierto y no existiría Israel en este momento no hubiera existido el pueblo de Israel así que gracias a que José recibió todo este mal él entendió que Dios lo había llevado hasta ahí por eso fue capaz de perdonar así que tú tienes que entender también que todas las cosas te ayudan para bien aun cuando alguien te lo haya hecho aun cuando alguien te haya provocado ese mal todas las cosas te ayudan para bien porque amas a Dios y así como José amaba a Dios y todo lo que le pasó le ayudó para bien hacia ti también todas las cosas que te sucedan te van a ayudar para bien porque amas a Dios y ha sido llamado conforme a su propósito así que te sorprende que Dios que José hubiera sido tan bendecido claro que no al ver esta reacción podemos entender perfectamente por qué Dios bendijo tanto a José si leemos 1 Corintios 13 no podemos leerlo ahorita todos pero bueno ya sabemos lo que dice 1 Corintios 13 verdad si me lo apuntan ahí en los comentarios en Facebook 1 Corintios 13 ya lo leerán completo en su casa pero ya sabemos que lo que dice 1 Corintios 13 que el amor no guarda rencor si el amor no busca lo suyo o sea no es egoísta no es tan ansioso no se irrita entonces cuando dice ah caray pues el amor es así entonces quiere decir que yo tengo que ser así si el amor no guarda resentimiento no guarda rencores no 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 se porta así entonces aun cuando la gente te haya hecho mal y tengas tengas el derecho de de sentirte enojado y sentirte amargado porque muchas veces tenemos alguna razón para enojarnos porque de verdad nos pudieron haber hecho mal y aunque tengamos el derecho y tengamos una razón para hacerlo es más grande cuando decidimos perdonar y es más grande cuando decidimos no albergar ese rencor en nuestros corazones y así estaremos agradando al corazón de Dios porque nos estaremos pareciendo a él porque si el amor de Dios no nos guarda rencor no guarda amargura no guarda resentimiento contra nosotros cuando nosotros somos capaces de portarnos de la misma manera nos estamos pareciendo a él y eso agrada el corazón de Dios obviamente pero si nosotros estamos resentidos y estamos con deseos de venganza este obviamente eso no le va a agradar al corazón de Dios porque no estamos siendo como él y fíjate que muchos ya muchos cristianos son así que muy espirituales bueno los he escuchado y dicen ok no me voy a vengar pero la venganza es del señor verdad y así con levantan el dedo y el tono de voz así que la venganza es del señor y un día lo voy a ver con mis ojos cuando el señor se venga de mis enemigos y los voy a ver lo que les va a pasar y aunque tú no te vengues estás deseándoles el mal de alguna manera estás deseando ver como Dios se va a vengar y te quieres preparar y te frotas las manos pensando un día Dios se va a vengar de este incircunciso porque acaba de tocar a su ungido Dios su ungido como crees que alguien puede tocar al ungido de Dios y aunque es cierto no son los deseos que yo debo de tener en mi corazón aunque es cierto y esa persona se la va a ver con Dios por haber tocado su ungido no es una actitud que yo debo de tomar porque me estoy poniendo a juzgar en lugar de Dios yo estoy juzgando que él merece la venganza de Dios y no estoy dejando que sea Dios quien juzgue que se me ha desatado como persona entonces aunque no me estoy vengando estoy deseando que la venganza del Dios de la venganza llegue y se apodere en esta situación y ponga a todos en su lugar y que le vaya mal a esa persona inconscientemente lo estoy deseando entonces aunque Dios dice que la venganza es suya lo cual es cierto tú no debes de desear la venganza de Dios para nadie porque eso es papel de Dios esa es labor de Dios y él se encargará de hacerlo o no hacer y si Dios se venga adelante de tus ojos que bueno y si no se venga adelante de tus ojos que bueno también porque eso no es algo que te incumbe lo que te incumbe a ti es perdonar y no guardar ningún resentimiento en tu corazón para que entonces podamos ser completamente libres de toda amargura y tú puedes pensar es que no fue justo lo que me hicieron claro claro que tal vez no fue justo claro que tal vez fue doloroso claro que no te merecías eso tal vez sí yo lo entiendo es completamente cierto pero la vida así es a veces las cosas que no entendemos que no son justas o que no nos parecen justas o que no nos merecíamos nos pueden llegar a pasar y por eso es importante que nosotros aprendamos a amar a nuestros amigos y a recorrer una milla extra por la gente que aún la gente que nos ha hecho daño si te cuento otra historia de la palabra de Dios te puedo contar acerca de Abraham ya te conté acerca de José te puedo contar acerca de Abraham obviamente sabemos que Abraham toda la vida de Abraham está relatada en el Génesis en el primer libro de la Biblia un día Dios le habla a Abraham y le dice o sea él era el ungido él era la autoridad él era el mero mero porque Dios le habló a él ok vete de tu tierra vete de tu parentela porque te voy a llegar te voy a llevar a un lugar donde fluye el chimiel y te voy a dar de ti una gran nación y ya conocemos la historia y pues Abraham dice no me quiere solito me voy a llevar a mi sobrino el chavalío me voy a llevar a Lot conmigo como no tengo hijo pues me voy a llevar a Lot para que le haga como un hijo entonces ya en el trayecto pues pasaron los años y Lot se fue haciendo mayor y empezó a tener su familia esposa sus hijos Dios lo empezó a bendecir y van juntos entonces tanto Dios bendijo a Abraham como bendijo a Lot a Lot lo bendijo a Lot y Abraham lo bendijo más a Lot todavía entonces este así empezaron Dios empezó a bendecirlos tanto a los dos que tenían ya tanto ganado y tenían tantos siervos tantos hijos tanta gente y eran demasiados que no cabían donde iban entonces los pastores de Lot empezaron a pelear con los pastores de Abraham entonces ya llegó el pleito a los oídos de Abraham y dijo a ver a ver Lot te amo a Lot pero sabes que ahí muere hay que separarnos porque si vamos a estar peleándonos esto no va a terminar nada bien entonces vamos ven Lot ven acá arriba vamos arriba de Montecito y vamos a escoger entonces Abraham le dice escoge o sea él de buena onda el patriarca cuando él es el que debió haber escogido pero él dice voy a dar la milla yo voy a dar nadie me va a quitar yo lo voy a dar esa fue la mentalidad de Abraham dice a ver escoge va quiero que nos vayamos en paz nos despedamos en paz y que todo vaya por buen camino no me voy a pelear contigo y no quiero que haya pleito entre nosotros a ver escoge entonces pues Lot bien abusado de Lot nada respetuoso con las canas de Abraham ni con la investidura de Abraham dice yo quiero aquella tierra la más bonita la más preciosa la más hermosa y yo me voy a quedar ahí la más fértil estaba verde tenía agua tenía árboles frutales y toda la cosa así bonito ahí en el valle en un valle muy bonito que estaba ahí y dice Lot ahí me voy a ir a venir y le valió o sea le valió lo que le quedó a Abraham Abraham le quedó una tierra medio árida medio fin o en zona medio así como que pues más o menos y me imagino que Abraham al haber volteado a ver su tierra y haber dicho ¿qué hice? ¿por qué? ¿por qué le dejé salirse con la suya? voy a ir a pelearme con él y le voy a decir que no que yo me voy a quedar aquella tierra pero Abraham dijo no tú no me quitaste nada le hice a Lot yo te lo estoy dando ve y se ha bendecido y lo bendice y se va parte en camino y Dios siguió bendiciéndolos a los dos Abraham así en esa tierra medio área medio feita Dios bendijo mucho a Abraham y Abraham se volvió súper rico súper influyente súper poderoso de una manera espectacular y aunque Lot había sido bendecido también ya estando ahí en ese lugar pues ya no le fue tan bien que digamos y ahí donde él se asentó pues empezó a salir una ciudad se empezó a crecer y se empezó a multiplicar que estaba muy cerquita de ahí hasta que se juntó mucho y esa ciudad se llamaba Sodoma entonces ya conocemos la historia de los Sodomitas ¿no? toda la clase de males y pecado y cosas que hacían ¿no? entonces pues ya sabemos que a Lot no le fue nada bien cuando se mezclaron ahí en Sodoma pues Dios decide destruir Sodoma y le dice a Abraham pues oye perdón a Lot ok está bien voy a dejar que Lot se salga pero pues obviamente perdió todo o sea Dios escapa con su familia con su esposa con sus hijas y todo lo que tú quieras pero todas sus riquezas toda su tierra todo su ganado se quedó ahí y fue consumido por el fuego su riqueza no le duró porque lo hizo a la mala aprovechándose de otras personas cuando Abraham por otro lado aunque parecía que se habían aprovechado parecía que qué tonto Abraham parecía que qué menso que se lo hicieron se lo hicieron tonto él fue el que a final de cuentas fue más bendecido y el que mantuvo su prosperidad y el que después pudo volver a ayudar a Lot a restablecerse entonces así como Jesús dijo nadie me quita la vida a mí o sea que les quede claro judíos que les quede claro romanos ustedes no me están quitando la vida ustedes no me están matando yo la estoy poniendo así Abraham dijo tú no me quitas nada yo lo estoy poniendo así tienes tú también que tener esa misma actitud tú no me estás pidiendo perdón tú no mereces mi perdón pero yo te decido perdonar tal vez este muchas veces alguien te ha hecho daño y dices está bien sí lo voy a perdonar cuando venga y me pida perdón lo voy a perdonar pero pues a final de cuentas tenemos que perdonar a la persona aunque no nos pida perdón sí aunque no se lo merezca hay muchas personas que no se han arrepentido y no se han no han cambiado sus maneras de ser eso no quiere decir que no lo vas a perdonar porque no se lo merece no tú no perdonas a alguien porque se lo merece sino tú perdonas a los demás porque lo mereces tú y al perdonar a los demás el más beneficiado vas a ser tú entonces por eso tú tratas a las demás personas con benevolencia y misericordia y el más beneficiado vas a ser tú parece que estás beneficiando a los otros pero en realidad te estás beneficiando tú porque estás agregando el corazón de Dios y Dios va a derramar su bendición hasta que sobreabunde sí y muchas veces los pensamientos estos de que hemos dado mucho son muy comunes he escuchado muchas mujeres y hombres me ha tocado escuchar mujeres que deciden divorciarse y dicen es que ya me cansé de ser yo la que siempre da todo en nuestra relación ya me cansé de ser yo quien siempre da el primer paso ya me cansé de ser yo el que siempre busca a mi esposo el que siempre busca a mi esposa ya me cansé de ser yo el que hace todo en la casa, y ya me cansé de yo ser siempre quien entonces, cuando tenemos ese papel de víctima cuando hemos caído en ese papel de pobrecito de mí ya decimos que, pues pobrecito de mí, yo soy el que hago todo, yo soy el que pongo todo yo soy el que doy siempre el primer paso, yo soy el que siempre perdona, el que siempre pide perdón yo soy el que siempre apapacho, yo soy el que siempre besa yo soy el que siempre busco, yo soy el que siempre llamo yo soy el que siempre mando un mensaje, ya me cansé Ya no quiero. Y tal vez no sea cierto, pero como tú ya estás en ese papel de víctima, ya estás diciendo, yo siempre hago todo y ya me cansé, ya no quiero hacer, ya no quiero hacer todo. Así que mejor ya me deshago de esta relación. ¿Cuántas veces te has sentido así? ¿Cuántas veces te has sentido? Es que yo soy el que hago todo. Yo soy el que pongo todo de mi parte y mi esposo o mi esposa no pone nada de su parte. ¿Cuántas veces te has sentido así? ¿Sí? Y muchas veces ese sentimiento viene más que nada del 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 victimismo y no tanto de la objetividad. Ese sentimiento más bien viene a ser muy subjetivo. Porque yo me estoy sintiendo así, pero tal vez no sea cierto. Y aún cuando sea cierto, Dios no nos dijo que cuando nos cansáramos ya nos rindiéramos y aventáramos todas las cosas, sino que tenemos que perseverar en todo lo que hacemos. Y cuando Dios dijo lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Hasta que la muerte lo separe, pues era en serio. No estaba bromeando. Dios no estaba jugando ni estaba diciendo, pues está bien si quieres que dure, pero siempre está bien. Si no, pues divorcate y búscate otro. Es muy fácil rendirse. Muy fácil. Es muy lógico. Es muy carnal, muy humano a rendirse y decir, bueno, voy a buscar otra otra persona que me haga feliz porque esta persona no me hace feliz. Nunca, nunca he escuchado. Es que me voy a divorciar porque yo no fui capaz de hacer feliz esa persona. Nunca he escuchado que nadie diga eso. He escuchado que me voy a divorciar porque esta persona no me hace feliz. Entonces, pensamos así porque desde que nos casamos decimos, es que me voy a casar para que me hagan feliz, que quiero que este hombre me haga feliz, que esta mujer me haga feliz. Y nunca decimos, me voy a casar porque voy a ser feliz a la persona que amo, ¿no? Y cuando nos divorciamos, luego decimos, es que no me hicieron feliz. Y nunca decimos, es que yo no hice feliz a la persona, por eso sé que quiero divorciar de mí. Entonces, todas estas cosas son cosas que tenemos que aprender a cambiar. Tenemos que aprender a examinar en nuestras vidas. De esa manera vamos a poder retener y guardar las cosas más valiosas que tenemos porque Dios nos ha entregado muchas cosas y a veces las perdemos porque no sabemos cuidar y valorar y atesorar. Y Dios nos ha dado personas que a veces perdemos porque no sabemos guardar y atesorar. Entonces, no te canses de ser bien, no te canses de ser tú el que siempre pone, no te canses de ser tú el que se esfuerza. Si tú eres el que siempre busca, si tú eres el que siempre llama, si tú eres el que siempre perdona, si tú eres el que siempre pide perdón, no te canses. Porque a su tiempo vas a recoger el fruto de todo tu siembra, a su tiempo vas a recoger. Yo sé que lógicamente uno se cansa y uno se cansa, pero cuando Dios dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna y si tú eres capaz de perseverar. Ahora, no estoy diciendo que si te pegan o si te maltratan, si te sigues ahí, no tampoco. O sea, hay que guardar la integridad de la persona. Pero estoy hablando de problemas que a veces, a veces gente se divorcia porque hay diferencias reconciliables, porque incompatibilidad de caracteres o porque se apagaron las maripositas que sentía y ya no están. Entonces, por eso me voy a divorciar. Son cosas que son completamente solucionables. Y la chispa de ese amor que a veces sentimos que se perdió se puede volver a ascender muy, muy fácil. Entonces, si nosotros empezamos a poner de nuestra parte, pero como nos cansamos de ser el bien, me canso de ser yo el que busca, me canso de ser yo el que pone todo en la relación, pues entonces ya no estamos dispuestos a pelear ni a luchar ni un poquito por tal o cual relación, por tal o cual matrimonio. Y ahí es donde podemos decir que nadie te está quitando nada, sino que tú lo estás poniendo porque tú estás queriendo hacerlo. Nadie te está quitando nada, sino tú lo pones. Cuando piensas así, ya no eres víctima. Cuando tú dices, es que nadie me hizo, nadie me quitó, nadie me, sino yo lo di, yo lo sembré, yo lo perdoné. Ya no eres víctima porque ya no te sientes así. Ahora te sientes que tú eres el que sembraste, que tú eres el que diste. Dios ve todos tus actos de bondad, de benevolencia, de misericordia. Dios los ve también. Cuando eres bueno con las personas, cuando eres amable, cuando eres tierno, cuando eres bondadoso con las personas. Cuando tú vas por ahí haciéndole el bien a la gente, Dios hace y arregla y acomoda todas las cosas alrededor de tu vida para que empiecen a llegar bendiciones a manos llenas alrededor de ti. Y tú sembraste semillas por todos lados y empiezas a recoger árboles que empiezan a dar frutos por todos lados. Tú sembraste 20 semillas, vas a recoger, vas a tener 20 árboles, frutos de 20 árboles que vas a estar recogiendo. Si sembraste 50 sembraste 100, así será. Todas las cosas buenas o muchas cosas buenas te van a empezar a suceder a ti por todo lo que has sembrado. Porque los que con lágrimas sembraron, con regocijo, segarán. Y no nomás habla de las ofrendas, habla de todo lo que siembras. Muchas veces usamos esa cita para las ofrendas. Pero es lo que siembras. Tú siembras amor, siembras bondad, siembras benevolencia, siembras benignidad, con regocijo. Aunque te cueste, siembras perdón, aunque te cueste, siembras restauración, con regocijo, un día vas a recoger. Así como recogió José, con regocijo. Así como recogió Abraham, con regocijo. Así como recogió Jesús, con regocijo. Aun cuando fue difícil, con lágrimas sembraste algo, con regocijo lo vas a recoger. Donde quiera que vayas, tú vas a poder descubrir las bendiciones sobrenaturales de Dios. Ahí puestas por él para que las puedas disfrutar. Cuando pudiste sembrar el bien y la misericordia en la vida de las personas. La palabra de Dios dice que el bien y la misericordia te seguirán todos los días. ¿Sí? Palmo 23. Pero tú tienes que hacer, tienes que hacer una extensión del bien y la misericordia. Que viene de Dios para ti, hacia otras personas también. Que están a tu alrededor. Tú tienes que pagar con bien y con misericordia a las personas. Aunque esas personas te hayan pagado por mal. Así que, si Dios pudo extenderte bien y misericordia a ti, para que te persigan todos los días, tú puedes extender bien y misericordia a los demás, para que el bien y la misericordia los persigan todos los días a las demás personas también. Se lo merezcan o no se lo merezcan. Conozcan a Dios o no conozcan a Dios. Te amen o no te amen. Tú puedes extender el bien y la misericordia para todos. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos ahí donde estás. Muchas veces le hemos dicho a Dios que nos dé un corazón nuevo, que nos dé un corazón limpio. Y lo hemos cantado. Lo hemos dicho, lo hemos leído. Pero podemos nosotros todos perseguir esto. Podemos nosotros todos luchar. O esforzarnos. O dejar que Dios actúe en nosotros para que podamos tener un corazón. Lleno de benevolencia, lleno de bondad, lleno de amor, lleno de atención, lleno de cosas buenas para las demás personas. Para lo que podamos sembrar. Para lo que podamos extender del corazón de Dios hacia los demás. Aún cuando las personas no estén con un estilo de vida que, de acuerdo a nosotros, no agrade a Dios. Aún cuando las personas no estén llevando su vida como se supone que deben de llevarlas. Nosotros tenemos que extender misericordia y gracia. Porque eso es lo que haría Jesús. Eso es lo que Jesús hizo cuando estuvo en esta tierra. Aún cuando las personas no estaban llevando una vida que a Dios le agradara. Él fue capaz de extender su brazo, su mano, su corazón. Y restaurar a todas estas personas. Que siendo prostitutas, siendo publicanos. Que siendo recaudadores de impuestos. Que siendo personas que tal vez eran deshonestas. Que estando endemoniados, que estando enfermos, que estando leprosos, que estando ciegos. Jesús no le importó. Y extendió su mano y su corazón para todas estas personas. Así nosotros podemos hacerlo también. Y aprender a dejar que sea Dios quien trate los corazones de las personas. Cambie a las personas. Y no nosotros. Porque somos muy dados a que nosotros. A pensar que nosotros tenemos que cambiar a la gente. Y nos peleamos por Facebook. Y hacemos comentarios. Porque alguien publicó algo que no nos agrada. Y no entendemos que a la gente la cambia Dios. No la cambiamos nosotros. Pero sí podemos. Aunque no podemos cambiar a la gente. Sí podemos extender el amor de Dios hacia ellos. Y podemos extender lo que la palabra de Dios dice. Para poder sanar su corazón. Y para poder hacer que el Espíritu Santo empiece a tocar sus vidas. Y les dé convencimiento. Y les dé rededimiento. Para poder corregir lo que tenía que corregir en su vida. Gracias Señor por esta noche. Gracias por esta semana. Gracias por este día. Gracias por este año que nos estás permitiendo vivir. Y gracias aún por esta situación de pandemia mundial que nos has permitido vivir. Porque han cambiado muchas cosas en nosotros como humanidad, como iglesia, como personas. Y aún muchas más cosas tienen que cambiar todavía. Pero sabemos que a todos los que te aman, todas las cosas les ayudan para bien. Sabemos que al terminar esta pandemia nosotros vamos a ser mejores personas. Y vamos a tener, vamos a estar en un punto mayor del que estábamos antes de ella. Y que vamos a conocerte a ti de una manera más grande de lo que te conocíamos antes. Que vamos a experimentarte de una manera mucho mayor y mejor de lo que te habíamos experimentado. Y que te vamos a conocer más de lo que te conocíamos antes. Que vamos a ser portadores de tu gloria. Mayormente de lo que éramos antes de esta pandemia y estos tiempos difíciles que mucha gente está pasando. Gracias Dios porque sé que estás haciendo tu buena obra y que no vas a descansar hasta terminarla. Tú eres fiel y justo para terminarla. Aquel que comenzó la buena obra lo va a terminar, la va a culminar, va a culminar su obra maestra en ti y en mí. Y no descansará. Gracias Señor porque sabemos que tu fidelidad siempre ha estado ahí. Que tú eres ese que estuvo ahí en el horno. Que tú eres ese que estuvo ahí en el foso de los leones. Que tú eres ese que estuvo ahí en la cruz. Tú eres ese que siempre nos sacó adelante en cualquier problema, en cualquier disputa. Tú nos respondiste Señor. Te damos gracias porque la misma misericordia que tú nos diste y nos brindaste. Es la misericordia que podemos dar. Que tú nos estás enseñando. A poderla dar y extender a las personas que están alrededor de nosotros. Ese mismo perdón, esa misma gracia, ese mismo amor, esa misericordia que hemos recibido de ti. Que podamos extenderla. Que podamos hacer conductos, extensiones. Para que otras personas lo puedan recibir de la misma manera. Y que no nos pongamos a seleccionar quién se merece, quién no se merece, quién me ha tratado bien y quién no me ha tratado bien. Y a empezar a distinguir quién se merece, que nosotros le damos el amor a Dios o no. Sino que, como dijo Pablo, no paguemos mal por mal, sino antes bien, le hagamos el bien a todos, no solamente entre nosotros, sino a todas las personas. Te amamos Jesús y te bendecimos sabiendo que tú vas a estar trabajando con nuestros corazones, que tú vas a estar obrando en nuestras vidas, que tú vas a estar tratando con nosotros. Y, así mismo, nos vas a seguir enseñando este camino que es mayor. Un camino como el que tú caminaste. Un estilo de vida como el que tú tuviste en esta tierra. Gracias, Señor, y bendecimos a cada una de las personas que están viendo, a cada uno de los hogares, que están conectados, a cada una de las personas que decidieron dedicarte este tiempo, Señor. Te bendecimos, te amamos, declaramos que tú, de gran misericordia, de tu gran gracia. Y todo lo que, todo lo bueno y bello que tienes para nosotros, lo vas a derramar sobre sus familias, sobre sus vidas, sobre sus casas, Señor. Gracias, porque vamos a ver cómo tú te vas a mover, cómo tú vas a orar, cómo tú vas a hacer todas las cosas, sean hechas nuevas, una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Y pues, gente, gente linda, ya saben que necesitamos lo mejor y que estamos para servirles si necesitan algo. No duden en mandarnos un mensaje, no duden en pedir ayuda, en pedir consejo, en pedir lo que necesiten. Hay gente que queremos ayudarles y que debemos estar dispuestos a sembrarnos, a brindarnos por ustedes. Así que no duden, no están solos. Yo sé que muchos de ustedes han hablado con la apóstol. La apóstol jamás les dijo, no tengo tiempo para ti. La apóstol jamás les ha dicho, no te puedo atender. O ya te atendí mucho y sigues regándola. Yo sé que nunca se les ha dicho así. Yo sé que siempre se les ha atendido. Y quiero que siempre tengan la confianza de que aquí estamos para servirles. Y nos pueden contactar cuando quieran para lo que necesiten. Así que, amén. Dicen por ahí Elisa. Dicen y así. Dicen amén, amén. Y así será. Dios cumple sus palabras, sus promesas en el sí y en el amén. Y así lo vamos a hacer también nosotros. Amén. Entonces, pues, no sé si prepararon por ahí sus elementos para la Santa Cena. Yo ya las tengo por aquí. Yo sé que ya lo deben de tener preparado porque siempre se hace. Así que voy a dar 30 segunditos por ahí para los que tienen que ir a la cocina a recuperar las cosas. Saludos a Rosa Rivera también, que por aquí nos está comentando. Todos los que mandaron a Rosa Juárez, Blanquita Valle, Valentina Rodríguez, toda la gente que estuvo por aquí. Saludos a Mónica Tensi, Beti Martel, Alonso Hernández. Saludos, Ricardo. Muchas gracias, Alonso. Oís La Paz. Laquita, otra vez. Muchos saludos y bendiciones. Así que vamos a tomar el pan. Ya lo tengo. Pan. Y vamos a compartir la Santa Cena. Que también es reflejo de todo lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? A veces pensamos que la Santa Cena se trata nada más de Dios y yo, pero se trata de toda la gente y nosotros también. Mucho la palabra de Dios dice que no podemos estar enemistados con personas y tomar la Santa Cena. No podemos estar en pleitos, no podemos estar en contiendas con otros y compartir la Santa Cena. Porque la Santa Cena es comunión. La Santa Cena es comunión. Y es comunión lo que tenemos que tener. No solamente para con Dios, sino también para toda la gente que nos rodea. Se lo merezcan o no se lo merezcan. Entonces, levanta por ahí tu pan. Levanta tu pan. Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche. Gracias por ese sacrificio que hiciste por nosotros, por lo que tú lo diste todo. Nadie te quitó nada, pero tú por convicción, por amor, por gracia nos diste todo. Nos brindaste la vida y una nueva oportunidad de poder vivir. Gracias por que viniste y reconciliaste para con el Padre todas las cosas de este mundo, todos los sistemas del mundo, todas las personas del mundo, todas las maneras de moverse de las cosas. Tú viniste a reconciliar todo para con Dios. Tú fuiste ese puente que pudo volver a unirnos con nuestro Criado. Gracias por que tu cuerpo fue molido. Y ese cuerpo molido representa este pan que vamos a comer. Y representa que vamos a comer tu cuerpo y que vamos a ser uno solo contigo, Dios. Y que vamos a poder darle a la gente, no lo que se merece, sino más de lo que se merece todavía. Y extender nuestra gracia para estas personas como tú lo hiciste en día con nosotros, Dios. Y así comemos este pan, sabiendo que simboliza la comunión que tenemos que tener contigo y con la gente que está alrededor de nosotros. En el nombre de Jesús. Comemos. Ahora, levantamos el vino. Ya tenemos por ahí. El fruto de la vid que representa la sangre del cordero que fue inmolado. La sangre que le brotó de su cuerpo hasta la última gota para nuestra redención y nuestra restauración en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, pudiera ser redimida nuestra existencia, pudiéramos ser aceptos nuevamente en la familia de Dios. Levantamos esta copa, sabiendo que en su sangre tenemos redención, tenemos reconciliación para el Padre. Así que conmemoramos el sacrificio que Cristo hizo con nosotros y bebemos de la copa que nos ha dado la vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Los bendecimos. Y toda buena data. Y todo don perfecto que viene de lo alto para sus vidas, para sus casas, para sus familias. y que todo lo que sus manos toquen prosperen y que todo lo que pise en la planta de sus pies sea de ustedes en el nombre de Jesús, amén los dejamos con el apóstol Paco no sé qué palabras tengan para nosotros y bendiciones los amamos hasta luego, un fuerte abrazo amén, bendiciones pues solamente agradecerles que hayan estado con nosotros y recomendarles continuar recomendándoles que tomes la palabra que la hagas vida como dijo el profeta Ricardo es difícil, sí pero una vez que hayas tomado la decisión el Señor se va a encargar de que puedas lograrlo de que puedas cumplirlo así es que tenemos asegurada la victoria promesa de Dios para cada uno de nosotros ese sacrificio tan grande de nuestro Señor Jesucristo valió la pena todas las cosas todo todo lo puedes vencer porque Él ya venció en el nombre de Jesús te bendecimos y declaramos esa vida de abundancia y de prosperidad y de victoria llena de amor llena de gracia en donde vas a poder tolerar lo que antes no podías tolerar vas a poder soportar lo que antes no podías soportar y verás la promesa de Dios cumplida en tu vida bendecimos tu vida bendecimos la vida de tu familia bendecimos todas las actividades todas las labores que tú realizas en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo amén bendiciones grandes para todos nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana tiempo de alabanza y adoración y a las 12 del mediodía tiempo poderoso de la palabra del Espíritu Santo para ti en el nombre de Jesús bendiciones gracias Gracias por ver el video.